Yo debuté en la selección argentina como jugador, me avisaron, mi mamá me despertó el día martes porque los lunes yo tenía libre, los jugadores profesionales teníamos libre y yo salía de ahí. El sentido posteo de Lionel Messi tras la muerte de César Luis Menotti. El capitán de la albiceleste tenía un buen vínculo con el director de selecciones nacionales y se expresó en sus redes luego de conocer la triste noticia. La muerte de César Luis Menotti a los 85 años representó un fuerte golpe para el mundo del fútbol. El entrenador campeón del mundo con Argentina en 1978 y que actualmente se desempeñaba como director de selecciones nacionales. Fue despedido con cariño y respeto por todos los actores de la pelota, incluyendo los integrantes del albiceleste que se consagró en Catar. Uno de ellos fue Lionel Messi, quien le dedicó una historia en su cuenta de Instagram. El delantero del Inter Miami de 36 años eligió una foto en la que aparece junto al flaco y a Claudio Tapia, presidente de la AFA, para homenajearlo en su posteo. Nos dejó uno de los grandes referentes de nuestro fútbol. Condolencias a su familia y seres queridos, que en paz descanse, escribió. Así que me voy a jugar a San Jerónimo y me pagaban 250 pesos por partido. Yo ganaba más que mi amigo, el Chacho de Rena, trabajando en el ferrocarril. Iba los domingos, él ganaba 200 pesos menos que yo. Yo iba los domingos a jugar, nada más. Y un día estábamos en la playa de Reservo Central y viene un maestro mío, un profesor mío, que me ve y me saluda. Y él me había visto jugar en la escuela industrial número 4. Me dice, ¿cuándo vas a venir a aprobarte a Central? Le digo, no, ya estoy grande para... Pero no, qué sé yo. Bueno, me dice, hay un partido en Totora, ¿no querés venir? Y mi amigo me dice, dale, vamos, vamos, dale.